Tienes en tus audífonos, como te dices, la galería de los beats o todo el pack de beats. Tú escuchas, vas dando la siguiente hasta que uno te atrapa y luego ya grabas melodía y escribes la canción, la letra. O grabas notas de voz para que no se te olvide o más o menos haces y en el estudio le das otro feeling. Yo te puedo decir que me encanta mucho. Bueno, no sé si es que me encanta o es que me funciona así. Pero me siento cómodo. Escucho un ritmo y quizás me gustó mucho, pero no. Me encanta porque sé diferenciar cuando un ritmo me gusta mucho y cuando le quiero dar a un ritmo al momento. O sea, como que escuché este ritmo hoy, pero lo dejé para dos semanas después. En dos semanas después me acordé y me sentí que tengo que hacerle algo a ese ritmo. Sí, pero lo marcas, lo separas como que aquí tengo algo. Sí, los que me gustan siempre los tengo, tú sabes, en mi lista. Y voy escuchando, pero, macho, cabrón, casi siempre es que me acuerdo. Si un ritmo me gusta mucho, cabrón, no se me olvida y lo tengo en la mente y cuando lo tengo, papi, vamos a darle porque necesito sacarle ahora. Estoy en musa, como decimos nosotros, musa para ese ritmo. Y papi, no, cabrón, ya a veces ni zumo melodía. Es más, a veces yo zumbo melodía y sin letra y sin nada. Y, cabrón, no las escribo ni nada y a sí mismo se fue como que zumbé la melodía y cuando fui a grabarlo salió la letra. ¿Como un tipo freestyle? Sí, papi, algo así. Pero normalmente yo escribo, a veces sin escuchar pista y sin nada también a capela, me salen melodías. De momento, cabrón, a veces, oye, yo tengo un tema, no he salido, pero yo tengo un tema y esto, cabrón, todavía es la hora que yo no puedo creer que me haya pasado, pero yo tengo un tema que yo estoy soñando, cabrón, que estoy escribiendo y la melodía la hago en el sueño. Cabrón, en el sueño. O sea, la melodía me sale en el sueño. Estoy soñando y estoy durmiendo. Cabrón, y me levanto a mitad de noche porque tengo el tarareo. Papi, te lo juro por lo más sagrado que lo grabo. Papi, grabé una canción con ese tarareo que estaba haciendo soñando. O sea, como que yo estaba soñando y me acuerdo como ayer que yo estaba escribiendo en el sueño. Sí. Y tarareando, papi. Y yo me grabé eso. Lo grabé, cabrón, lo guardé. Y cuando me levanté el otro día, papi, el tarareo igualito. Y no se me va a olvidar de eso nunca. Y pasa bien raro porque si no te hubieras levantado y a grabarlo, a lo mejor el otro día ni te acordabas o sacabas otra melodía que no era. Sí, sí, por ley. Porque también me ha pasado que hago melodía y no la grabo y se me olvidó. Las perdí. Y es normalmente así en mi diario. Se me vino algo a la mente. Oí algo, leí algo que me transmitió el pacho. Y, cabrón, si las dejo pasar, se me van. Y tienes ahí como que tu galería de notas de voz de la, 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 o palabras o así, o letras. Sí, siempre tengo eso. O sea, siempre tengo mi archivo para eso. ¿Y no te ha pasado que ya estando en la cabina de estudio, ya con el micrófono te salga una cosa muy diferente a la que tenías planeada cuando ya estabas antes? Y normalmente me pasa eso. Cuando tengo, cuando tengo la letra ya, estoy tirándola de una forma, ha hecho, no me, no la siento, pero la zumbé de nuevo de otra forma y ahí la cogí. Y eso me ha pasado mucho, mucho, cabrón, también. Ya ves, pues, el resultado mucho mejor del que traes al principio, ¿no? Sí, papi, sí, cada siempre, cada siempre ha estado bien. El cambio cada siempre ha estado bien. Sí.